Bien, estimados estudiantes, en esta semana número 5 analizaremos el tema del sujeto de derecho, la clasificación de las personas y la capacidad de las mismas en la asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano. Ahora tenemos una pregunta y nos indica, ¿cuáles son las clases sociales entre los romanos? ¿Podemos comparar las clases sociales en la actualidad? A ver, vamos a ver si se puede. Síganos en el análisis de este tema. La pregunta que nos hacían era respecto de las clases sociales en el derecho romano. Diremos que se dividen en dos, personas libres y esclavos. Dentro de las personas libres encontramos a los patricios. Los patricios son personas parte de la nobleza. Ellos tienen tanto el just publicum como el just privatum. El just publicum le otorga el derecho a poder ser parte de la organización gubernamental, de la organización del Estado Romano. En esa medida, gozan del just honorum, es decir, de poder ejercer una magistratura o ser magistrados romanos, tales como ser cónsules, pretores, ediles curules, ser también cuestores, censores. Están ejerciendo un cargo público. Luego, estas personas tienen muchos recursos económicos, pero, acaba el pero, estas personas, por función del censor, también son categorizados en ciudadanos de primera clase, en ciudadanos de segunda, y, por último, ciudadanos patricios empobrecidos. Y cada uno tiene su forma para poder otorgarse el derecho, pero también limitarse. Por ejemplo, el ciudadano romano, declarado un ciudadano de tercera categoría o empobrecido, no puede ejercer tutela ni curatela, porque estas dos representaciones dan como efecto jurídico la administración de bienes, y no puedes darle a un ciudadano empobrecido ese cargo o esa responsabilidad. Por otro lado, tenemos los plebeyos. Los plebeyos, pues, forman la mayor parte de la población, poseen algunos derechos, como, por ejemplo, el just privatum sí, pero el just publicum no. El just privatum quiere decir que es el obtener todos los derechos que a él se le otorgue, derecho de contrato, de testamento, de tener una familia, etcétera, derechos privados. Se enfrentaron a los patricios y acaban consiguiendo la igualdad de los derechos a través del tiempo. Los esclavos para muchos no es una clase social, para otros autores sí. Estos esclavos no son considerados personas, se les llama rescosas, no tienen derechos, no pueden, o mejor dicho, pueden comprarse y venderse, como si fuera una cosa, un bien del señor o del amo o del paterfamilias. Como nos encontramos en el tema de sujeto de derecho, vamos a iniciar respondiendo a la pregunta, ¿qué se entiende por capacidad jurídica? Bueno, la capacidad jurídica es la aptitud que tiene el ciudadano romano para gozar de los derechos. Esta capacidad debía completarse con otra que le permitiera ejercer por sí mismo su derecho, como también cumplir las obligaciones. Esta capacidad está subeditada a que el ciudadano romano tenga la titularidad. ¿Cuándo tiene la titularidad para tener capacidad jurídica? Cuando esta persona tenga los tres estatus, estatus libertatis, civitatis y familiae. En ese momento, esta persona inicia al nacer teniendo la capacidad estática. La capacidad estática está incita en el hombre por su sola calidad de tal, es decir, ser ser humano. Y la capacidad dinámica atañe al ejercicio de los derechos per se, o sea, por sí mismo. Esta capacidad se presenta en Roma cuando goza de la libertad de ciudadanía y de familia. La falta de capacidad constituye la incapacidad que puede ser igualmente de derecho cuando la persona carece de aptitud legal para ser titular de algún derecho. La incapacidad de hecho se da si le falta alguna actitud jurídica para ejercer por sí misma los derechos. ¿A quién se le denomina persona? Bueno, la palabra persona deriva de la voz personare entendida para las personas sujetos de obligaciones y de derechos. Entre los romanos se considera persona a todo hombre. Basta con tener esa constitución física, ya eres persona. Persona en ese sentido era el ciudadano romano, la persona desde un sentido amplio que es susceptible tanto de derechos como de obligaciones. Persona también será el esclavo, persona serví, pero a esta persona no se le considera la capacidad que tuviera. Así, entonces, no se le considera sujeto de derecho. Diferente al ciudadano romano, que sí, se considera sujeto de derecho. Ahora desarrollaremos la pregunta que indica que al nacer un romano, ¿qué se requiere para que obtenga su capacidad jurídica? Entonces, les dejo con esta pregunta, respóndala en forma personal, les invito a leer el manual, algún libro de consulta, el libro de Petit, Eugène Petit, está a la mano en Google, un buen libro para poder entender lo que es la capacidad jurídica y el requerimiento que estamos buscando a través de esta pregunta. ¿En qué consiste la capacidad jurídica? ¿Cuándo se obtiene la ciudadanía romana? La ciudadanía romana aparece con la fundación de la ciudad por los años 753 a.C. La Roma primitiva es una monarquía en la que el reconocimiento de la ciudadanía se limita a los señores patricios, clase social alta, que son los hombres mayores de 17 años que participan militar y financieramente en la ciudad. Pasamos luego a la república, más o menos a partir de los años 504 a.C., con la república se da una influencia ateniense, y con esto un cambio en las instituciones políticas que conlleva a una modificación en la ciudadanía. El rey primitivo es sustituido por dos magistrados, dos cónsules, un cónsul y un procónsul, que constituyen un poder ejecutivo, evitando así que el poder recaiga en una sola persona, como en los tiempos de la monarquía. En este caso, al ser ciudadano romano, tiene todas las potestades que significa velar por la república, es decir, por la cosa pública, en definitiva, por el bien común. Lo que estamos queriendo decir es que este ciudadano patricio tiene dos potestades, tanto de derecho público, y ahí es donde va a ejercer cargos públicos a través del ius honorum, y también de derecho privado. Aunque a Roma le corresponde el mérito de extender el estatus de ciudadano a gran parte de la población, estos no son ciudadanos activos, porque aunque todo hombre es libre nacido en Italia a partir del siglo II a.C., bueno, se le otorga a la ciudadanía, pero, acá vamos, se da la creación del estatus diferenciado de ciudadanía. La participación política está basada en un sistema censitario a través de la función del censor y una manipulación electoral que lleva a una progresiva aristocratización de la República Romana. Esta ciudadanía aristocrática constituye una élite que supone el fin de la república y el triunfo del imperio. Ya llegado el imperio, vuelve un sistema político que se rige por unos intereses personales, familiares, y dependientes de vínculos diferentes, ajenos a éste, sobre el bien común, de tal manera que la ciudadanía queda como una cuestión teórica. Entonces, la ciudadanía permite dos clases de derecho, de derecho público para ejercer cargos públicos y también de derecho privado. Dentro del derecho privado tenemos todas las potestades que nosotros ahora en la actualidad podemos encontrar en el Código Civil a través de los 10 libros. Derecho de personas, estamos aquí, derecho al nombre, derecho de familia, poder celebrar matrimonio. En este caso, sólo los ciudadanos romanos podían celebrar matrimonio válido, no así los extranjeros. Entonces, ahí va la exclusión. Entonces, para ser considerado ciudadano romano, se tenía que cumplir los tres estatus. Ser libre o estatus libertatis, nacer en condición de libre. Ser ciudadano romano, nacer en las civitas romanas, que si has nacido en una provincia ajena y ya eres extranjero, ya no se te da la ciudadanía romana. Ser jefe de familia o sui iuris, o sea, libre de la potestad del padre. Vamos a ver que en Roma existe alieni iuris y sui iuris. Los alieni iuris son las personas sujetas o sometidas a autoridad paterna. Es como un hijo menor de edad, con la particularidad o peculiaridad que el alieni iuris no podía conseguir su independencia jurídica, a no ser que se dé la voluntad del pater familias quien lo emancipe. En cambio, el sui iuris es la persona que está ajena o depende de sí mismo. Y si ya dependes de ti mismo, ya puedes ser caput, cabeza de familia. Entonces ya tienes el estatus familiar. Entonces estas son estas tres condiciones para ser considerado ciudadano romano. Tener los tres estatus, libertatis, civitatis y familiar. Analizaremos ahora ya parte del Código Civil Actual, parte de derecho público, porque aquí nos dan una pregunta. Dice, el derecho privado reconoció dos categorías de personas. ¿Cuáles son? A ver, analicemos en forma personal y luego avanzamos. En el derecho privado se reconoce dos categorías de personas. Las personas individuales o físicas y las personas morales, que ahora llamamos personas jurídicas. La persona física, natural o individual, es el ser humano en las condiciones exigidas por el ordenamiento normativo romano. Es decir, que pueda tener los tres estatus, ya establecidos anteriormente, civitatis, libertatis y familiae. En cambio, las personas que ahora llamamos jurídicas, también son llamadas personas jurídicas o morales o universitatis en el derecho romano. Estas son las entidades personales o patrimoniales sin naturaleza individual humana, pero que sí son reconocidas legalmente. Las personas morales surgieron con el afán no lucrativo en el derecho romano. Nacieron con un afán humanitario para ayudar a las otras personas. Los romanos se dieron cuenta que en conjunto podían ayudar a apoyar a sus congéneres, pero luego también vieron el poder de la unión, de la corporación, la sociedad, y entonces surgió también que las personas jurídicas podían hacer una subdivisión en este caso. Personas con ánimo de lucro y personas sin ánimo de lucro. Y así quedó establecido. En nuestra legislación actual podemos encontrar que las personas jurídicas, que son un conjunto de personas naturales que van a realizar alguna actividad en común, tienen una finalidad en común. Si esta finalidad no tiene un fin lucrativo, entonces están reglamentadas bajo las normas del Código Civil. Pero si es que estas personas se han reunido teniendo la idea de tener alguna ganancia, es decir, fin lucrativo, entonces la ley que les va a regular es una ley especial, en este caso la ley de sociedades en el Perú. Y su reconocimiento, su regulación va a estar supeditado a este conjunto de leyes, pero este conjunto de leyes no puede dar la espalda al Código Civil. Es decir, si hay alguna norma dentro de la ley de las sociedades que pueda ser oscura, que pueda tener una interpretación diferente, o no exista legislación o norma para regular a estas personas con fin lucrativo, entonces nos vamos a regir al Código Civil. Entonces estas son dos entidades de las personas, persona física natural o individual y persona moral o universitatis, llamadas ahora personas jurídicas. Habíamos indicado que en el derecho romano, persona es considerado a ese ser humano como tal, que tenga esa constitución física y ya es considerado persona. Pero entonces vamos a ver ahora cuál es la clasificación de las personas en el derecho romano. Una vez más volvemos a indicar que en el derecho romano la palabra persona no siempre ha sido equivalente a sujeto de derecho. Esta noción fue evolucionando y no tuvo un término en el análisis del derecho romano. Así persona era tanto el esclavo y el ciudadano. Pero entonces la primera clasificación de las personas es, por un lado, las personas eran considerados los esclavos, pero que no eran sujetos de derecho. Y luego las personas libres. Vamos a analizar a los esclavos. ¿Por qué los ubicamos aquí? Los ubicamos porque los esclavos son considerados res, es decir, cosas. Lo que pasa es que el esclavo podía ser manumitido. ¿Qué cosa es la manumisión? Dar libertad al esclavo. Cuando se le da libertad al esclavo, este podía incluso obtener la ciudadanía romana, por ejemplo, por haber sido útil en resolver o solucionar conspiraciones contra el Estado romano. Entonces Roma especialmente le otorgaba a la ciudadanía, no solamente a esclavos, sino también a extranjeros, por algunas razones que ellos reconocían. Ya he dicho la razón, una de ellas. Entonces es por eso que está considerado aquí, porque en algún momento el esclavo manumitido, liberado, podía ser sujeto de derecho. También tenemos por otro conjunto las personas libres. Las personas libres se van a subdividir en ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos a su vez se van a otra vez subdividir en sui iuris y alieni iuris. Ya habíamos explicado un poco de esto. Todos los ciudadanos romanos que nacen dentro de un matrimonio nacen alieni iuris. ¿Por qué? Porque están sometidas a otros, es decir, a su paterfamilias, o a falta de éste van a estar sometidas a un tutor o a un curador. Pero llegada la edad, 25 años, estos señores podían ser emancipados por sus padres. Es la voluntad del padre. Y entonces pueden pasar a ser sui iuris. Los sui iuris son personas que dependen de ellas mismas. Son los paterfamilias jefes de familia. También había personas sui iuris solteras. Si no quieres, no te casas. No hay una obligación. Luego tienes los no ciudadanos. Los no ciudadanos también son personas sujetos de derecho. Pero no todos tienen los mismos derechos. Hay extranjeros, peregrini, latini, latini beteres, y de acuerdo a su clasificación se le otorga más o menos derechos. Hay más derechos comerciales, más derechos de orden privado, como por ejemplo el tema de la posibilidad de ser adoptados por los ciudadanos romanos, y así. Ciertamente, estas personas libres, ciudadanos y no ciudadanos, con la ley de Caracalla, se reunieron en un solo conjunto de personas llamados ciudadanos romanos. Ya no había esa odiosa distinción. Bueno, esto pasó en la etapa imperial. ¿Qué requisitos se necesita para ser considerado persona física o natural? Aquí nos da una idea. Dice, si la persona o si la forma humana era tan importante para los romanos, ¿es verdad que se tiraba por el monte más alto al recién nacido de forme, al igual que los espartanos tiraban a los recién nacidos de forme por el monte Taigeto? Bueno, para contestar esta apasionante pregunta, los invito a poder ver un fragmento de la serie Yo Claudio. Esta serie Yo Claudio tiene un apartado, un episodio, que se titula La suerte del tonto, un dios en Britania. Aquí tienen ustedes el link y van a poder entender cuál es la importancia de decir si es de forme o no es de forme. Y sí es cierto, los romanos también habían bebido de esa costumbre espartana que cuando veían a un recién nacido de forme, era pues tirado por el monte Taigeto, en Roma se decía, por el monte más alto del Palatino. Tenían esa costumbre, pero ciertamente poco a poco va, si se quiere, humanizándose esa costumbre, hasta el punto en que, bueno, ya no usaban mucho esta costumbre de tirar al niño de forme por estos montes. Para esto, les invito a poder ver conmigo La suerte del tonto, un dios en Britania. Para ser considerado persona natural o física, se tenía que tener en cuenta tres requisitos básicos. El primer requisito es la separación del claustro materno. Esto implicaba el corte del cordón umbilical que lo unía al vientre de la madre. En el derecho romano clásico, a inicios, en tiempos romanos, se tenía en cuenta la teoría de la molieris portio bel viscerum. Es decir, el feto, el concebido, que está en el claustro materno, aún se considera parte de las vísceras de la madre. Por tanto, en esta primera etapa o primeras etapas de Roma, se permitía el aborto a la mujer, a libre discreción, porque ella podía disponer de su cuerpo. Ciertamente, poco a poco, esta idea de la permisión del aborto fue cambiando porque los romanos se dieron cuenta de que podía ser un varón. Y entonces esto lesionaba el derecho del paterfamilias, que estaba más en interés de tener un hijo varón porque ahí acrecentaba su gen, su familia, y entonces tanto su poder privado como su poder político podía también ser fortalecido. Es por eso que se da el impedimento después del aborto y se le destierra a la mujer que haya permitido o ha hecho un aborto voluntario. Y a la mujer, a la abortera, a la matrona, que hizo que esta mujer aborte con consecuencia de muerte no solo del feto, también de la madre, era condenada a cadena perpetua en las minas. Así era respecto al aborto. Ciertamente ahora, yo diría, de que la teoría de la Molieris Portio Belviserum todavía está vigente para materializar las leyes que permiten el aborto por la libertad que tienen las mujeres de hacerlo. Bueno, hay muchos países donde se permite esto. En el Perú todavía no, ¿no? La otra, el otro requisito es el nacimiento con vida. Ahora, encontramos aquí a dos escuelas del derecho, dos escuelas doctrinarias, conjunto de sabios, de analistas, del derecho y de leyes romanas. Tenemos a los sabinianos, una escuela de derecho que decía, para verificar el nacimiento con vida, este recién nacido tenía que solo respirar. Pero los preculeyanos decían, no, que respire y luego que llore, solo así se verifica que ya es una persona humana. Justiniano consideró a los sabinianos, es decir, el solo requisito de la respiración, para considerar a la persona ya como una persona individual, una persona física. El tercer requisito es el tener la forma humana. En el derecho romano, si un ser nace desprovisto de protección jurídica, será, si es que nace un monstruo, un prodigio. Ya nosotros sabemos algunas causas por las cuales las personas podían nacer así, sin brazos, sin piernas, no sé, hay bastante variedad, diversa forma de decir que no tiene forma humana. Entonces, tenían, pues, desprotección. Pero, en definitiva, poco a poco también esta condición cambió. Veremos aquí algunas situaciones del nacido y del no nacido también. En primer lugar, el nacido después de la muerte de su padre es llamado hijo póstumo. Pero no por lo que su padre murió, hay que desajenar de sus bienes o hay que negar algunos derechos. La madre ciertamente está destituida de la patria potestad por causa de su sexo. Ya en la ley de las doce tablas se decía que la mujer está desprovista de derecho dinámico, tiene el derecho o la potestad estática, tiene derechos, pero no puede ejercerla por sí solo, por razón de sexo, por causa de que la mujer es voluble, libre de espíritu, decía la ley de las doce tablas. Entonces, ella está desprovista de ejercer la patria potestad sobre su hijo, que ya va a nacer. Entonces, para eso surge la familia agnaticia. El abuelo, los hermanos, los tíos, los primos, pueden ejercer de alguna manera la patria potestad sobre ese hijo póstumo cuando éste nazca. ¿Por qué? Porque este hijo nace dentro del matrimonio, y si es así, es decir, nace dentro de un matrimonio romano, será considerado sui iuris, ya no alieni iuris, pese a que es un bebé recién nacido. Ya no depende de nadie porque el padre murió. Entonces, lo que hay que hacer es nombrar un tutor o un curador para esta persona, que es sui iuris, un recién nacido, y lo represente en las gestiones hasta que esta persona pueda llegar a la mayoría de edad y poder ejercer per se por sí solo sus propios derechos. Ahora, si el hijo aún no nace, tendrá derecho a que se suspenda la partición de herencia hasta que nazca vivo y pueda ser heredero de su padre. Estimados estudiantes, estas fórmulas que estamos viendo aquí se encuentran contenidas incluso en nuestra legislación actual. Todavía hablamos de hijo póstumo. Todavía hablamos sobre la suspensión de partición de herencia. Y todavía decimos nosotros que, ante la posibilidad actual que la madre estuviera destituida de la patria potestad, ejemplo, por razón de demencia, por razón de una enfermedad, ella no puede ejercer la patria potestad. Recuerden que en la actualidad, a diferencia que en el derecho romano, ya las mujeres pueden ejercer el derecho dinámico, que es representarse por sí sola, y poder representar a otro. Entonces, estas fórmulas, nuevamente indico, todavía se encuentran en nuestra legislación actual, por lo que les invito a poder leer el tema de la tutela, de la curatela, el hijo póstumo, dentro de nuestro acervo legislativo actual. Nos quedamos entonces con estas ideas fuerza. La clasificación social de la sociedad romana es básicamente dividida entre patricios y plebeyos. Los ciudadanos romanos se clasifican en alieniuris y suiuris. Los suiuris tienen la capacidad dinámica. Los alieniuris están sujetos a la autoridad paternal. Además, los alieniuris pueden ser suiuris si su padre lo emancipe o éste muera.